más de eso que todos queremos que es el dinero o abundancia todo lo bueno todos tienen algo en común que es la protección en ese es el del negocio es el protector de dinero para que le esos que le quema del dinero en las manos verdad en estos están de venta ahorita miren hoy ya tenemos un buen precio si decidan llevárselos todos ahorita estos son los que tenemos en venta ahorita les doy buenas ofertas y agarran entre 5 y 6 un buen precio miren ese es amor eterno para que se mejore la relación o para agarrar una relación esta es el protector de hogar por eso tiene el hacha para cortar todo lo malo ese es el adivino ese es el adivino el troll de adivino ese adivina quién es bueno para ti quién es malo que no debes de tener en tu vida y todo este es el millonario es el que está allí con el barrilito lleno de puro dinero es el millonario es de aquí miren les llama la atención llévenselo está muy chiquititos muy bonitos estos sirven ese es el del cuál es este cómo se llama este el del baúl es de la riqueza un millonario también riqueza miren este se puede poner muy bonito así ya se puede quedar este es el abre caminos mire qué bonita abre camino si les llama la atención la verdad está disponible la abre camino si ya tiene sus llavecitas y todo ahí muy bonito su bolsita con oro y esa es mi abre caminos en grande si gustan un abre caminos la abundancia yo no creo que había sacado uno de la abundancia irán qué bonito está bien lleno de oro y todo este es el de la abundancia este es el del trabajo este es el de el amor eterno pero en grande este es el clarividente y esa es la ley el del dinero aquí en los trolecitos de california en california llamen ya agarren el suyo si no tienen uno los recomiendo mucho son seres de luce